Las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Se viene, mucha alegría Y con todo el sentimiento Lo cantamos en las canciones Mi cumbia, mi cumbia La gente pasare, la gente pasare Y esto es Dicciones Vivo Sultando, saltando Sultando, saltando Sulta que salta Una muertecita Listo, 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 listo Como canta Dice Tira palitos en rima Y salvamos Y salvamos Hasta que tu vuelvas Necesito tu ayuda Para estar contigo Pasito Pasito Que se teclado Dale, dale, dale Y todos Vamos 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 Naciones Agua de Vida Internacional De madrugada De madrugada Para estar contigo Ayúdame Necesito tu palabra Hasta que tu vuelvas Necesito 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 Tu ayuda Para estar contigo Necesito Tu ayuda Para estar contigo Necesito Necesito Tu ayuda Para estar contigo Levanta Levanta la mano Levanta la mano Las manos arriba Hey, hey Las manos arriba Hey Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Y esto Para ti Dicciones En vivo Para mi gente de Totora Arriba las manos Manos arriba Hey, hey Para Edwin Paso a paso Eso Se bendició Mucha bendició Esta noche Hey, hey Seguimos 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 Palmitas arriba Palmitas arriba Palmitas arriba Palmitas arriba Palmitas arriba